no necesitas mucho espacio para cosechar mucha comida solo necesitas poco y podrás cosechar mucho literalmente y hoy te lo voy a mostrar en este vídeo mira cuántas frutas puedes ver ahorita mismo y este es un espacio que tiene menos de 100 metros cuadrados espacio pequeño cosecha inmensa hola mis amigos cómo están bienvenidos nuevamente a mi jardín experimental urbano les doy la bienvenida a mi humilde huerto y hoy te voy a probar que así teniendo un muy pequeño o reducido espacio tú puedes sembrar árboles frutales voy a hablar de una parte del huerto que generalmente no firmó mucho que es la parte de enfrente de la casa en la cual yo empecé a sembrar porque tenía un espacio ahí que sólo lo ocupaba un árbol y verdaderamente no me daba mucho más que basura entonces ese árbol lo corte y decidí empezar a sembrar árboles frutales es un espacio que tiene menos de 100 metros cuadrados no es un espacio muy grande pero en él tengo alrededor de siete árboles frutales casi todos produciendo y para que ustedes vean cuánta comida usted puede sacar de un espacio pequeño porque yo quiero que tú quiero motivarte a ti a que tú aproveches cada pequeño espacio de tierra que tú tengas disponible y lo siembres con algo una fruta tropical o algo comestible o una planta medicinal que le pueda sacar provecho entonces mi gente te doy la bienvenida y hoy te muestro este huerto pequeño con una cosecha incomparable entonces mi gente espero que te lo disfrute como yo siempre les he dicho amigo no tiene que aprovechar cada espacio que tiene de tierra y sembrarlo acorde a cómo estén sus posibilidades pero si tienes un poquito puedes sembrar mucho literalmente yo estoy aquí a la parte de la calle de mi casa y miren cuánto yo tengo sembrado en este espacio que tiene alrededor de unos 100 metros cuadrados miren este es mi árbol de inga que está floreciendo este es el primer año y este es un árbol que aparte que te da una fruta deliciosa también pero lleva nitrógeno a la tierra o sea que hace que tu tierra sea más fértil así que este árbol yo lo voy a mantener de este tamaño podado y me va a mantener la tierra fértil le va a proveer nitrógeno a los árboles frutales que sean vecinos vienen por acá miren qué tanta producción de anón ve este es un árbol que se mantiene pequeño y que perfectamente lo puedes mantener en este estado la cuestión es que si tú tienes un espacio pequeño y quieres variedad de frutos tienes que mantener tus árboles podados dependiendo del tipo de árbol que tú tengas te miren esta variedad que bonita entonces ahora te voy a llevar para quedar el otro que es coloración diferente de tiene como un color así más o menos sé si verde tirando a plateado o azulado pero miren para que el otro este otro bien verdecito este no me había producido anteriormente el año pasado fue la primera vez que produjo este año tiene buena producción y yo hasta le había hecho unos injertos de el anón rojo que bonita combinación va a ser este el injerto que se pegó y este es el otro que se pegó y hasta está floreciendo que bonito va a ser voy a tener verde voy a tener rojo y aquel que parece medio plateado y ven estos dos arbolitos tienen un porte pequeño y los pueden mantener perfectamente entonces por acá ven aquí sembré una clavellina aquí hasta pude sembrar otro frutal pero estas estas flores son muy bonitas y para darle vistosidad a la casa en la parte de enfrente está muy bien estas hojas se pueden usar en te digo estas flores perdón se pueden usar en te lo vieron que bonito entonces por acá tengo un mango que este va a ser básicamente el centro de todo esto este es el que voy a dejar que crezca y mantener el que voy a mantener menos pequeño que voy a dejar que crezca este tiene porte pequeño también este mango que es la variedad de chocanón y producen una diferente época del año te producen invierno cuando ningún mango está produciendo ya ahora mismo se está acabando la temporada de mango a los mangos regulares estamos empezando julio creo terminando junio empezando julio y apenas es que empieza a florecer pueden ver que ya se están formando los primeros manguitos y este árbol va a ser como la estrella de todos estos árboles frutales que tengo por acá entonces acá por la esquina miren este es un árbol de mango que es la variedad que me encanta a mí que es el mango confite este es el mango toledo cubano y como es un mango que tiende a crecer bien alto yo le hice esta destaca porque este año floreció y esta destaca yo no quise podarlo porque un mango una vez que tú lo podas se demora en volver a producir quizá un año esquipe un año de producción y por eso yo lo estaqué para que para no afectarle el crecimiento solo lo doblé así poco a poco cada mes ya esta vez me toca yo lo bajo un poquito más hasta que esta rama casi toque en el piso entonces va a agarrar una forma muy bonita porque arriba están los cables del tendido eléctrico y no quiero que choquen allá entonces por acá vas a ver el níspero miren que bonito es este níspero bien pequeñito enano este también lo puedes mantener bien pequeñito ahí me disculpan la bulla ahí que está pasando los vecinos por ahí y miren que producción es un árbol que produce bastante y así mismo estando pequeño también te lo aconsejo para macetas pero miren cuántas frutas ya ustedes están viendo por acá y ahora vamos a pasar miren que tamañito miren que pequeño ahora miren el último árbol frutal otro árbol que se mantiene pequeñito que es la guayaba te la compras injertado acodado miren que pequeño y esto lo puedes mantener podadito y miren que montón de producción bienito este es el primer año que produce pero bien para acá una belleza un montón de guayaba no me la esperaba verdaderamente yo pensé que la guayaba necesitaba crecer más porque este es de semillas miren estas ramas están casi tocando el piso y ahí está la fruta miren que belleza miren que poquito espacio ahí le doy un panorama más o menos que poquito espacio y miren la cantidad de árboles frutales que yo pude meter aquí así que tú también puedes hacer lo mismo los árboles grandes como este o los mangos por ejemplo el último de allá este no pero este también los voy a mantener podadito porque se mantenga en un tamaño pequeño para poder mantenerlos todos juntos pero este si voy a dejar que crezca un poco este se puede dar bien en las sombras cuando este le dé sombra a este no va a haber ningún problema pero miren todos los demás son de puerto pequeño y miren que gran producción que belleza entonces mis amigos este video es para eso para motivarlo a que si tú tienes un pequeño espacio de tierra yo hasta he estado pensando sembrar algo aquí en medio mientras tanto algo que sea temporal para una cereza o algo así que me dé la fruta entonces ya cuando el mango le deje sombra lo cambio lo relocalizo pero puedo recibir fruta por lo menos uno o dos años para aprovechar ese terreno pero así va mi gente este video para que usted se motive entonces amigos que te pareció te motivaste yo te aconsejo que aproveches cada espacio de tierra y siembre siembre un árbol frutal que te guste una planta medicinal que le pueda sacar provecho o un vegetal lo que sea pero aprovecha cada espacio de tierra que tengas es lo que te sugiero porque verdaderamente cuando te pongas a recoger esa fruta ese vegetal esa planta medicinal te vas a sentir orgulloso de ti mismo y de lo que se puede lograr en tan pequeño espacio vieron que pequeño es ese espacio y miren cuántos árboles frutales pude meter ahí entonces va a llevar mantenimiento va a llevar un tiempo que cuando esos árboles crezcan voy a cortarle ramas y todo eso pero en todos estos años hasta que no llegue ese momento voy a estar recibiendo de las frutas que me gustan las frutas que me encantan y es lo que yo quiero motivarte a hacer que tú no pierdas el tiempo tienes un pequeño espacio siembra no tienes espacio así tienes todo concreto siembra macetas que en árboles frutales también se pueden sembrar en macetas muchos de estos el anón el nispero la guayaba lo puedes sembrar en macetas y recibir frutas hasta los mangos una macetera un poco más grande pero ají también puedes recibir mango en macetas entonces solo este video era para eso para motivarte y nada más me queda sugerirte que te suscribas que me dejes like y que comentes en los comentarios si eres de mis fieles seguidores te lo agradezco mucho por siempre ver mis videos ustedes saben quienes son los quiero mucho y solamente comentenme con unos ojitos para ver si te quedaste hasta el final y viste mi video les mando un abrazo te deseo que Dios te bendiga y nos vemos en un siguiente video hablando más de huertos y de experiencia nos vemos chao chau 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 ¡Gracias!